¿Qué es lo que hace que uno sea un verdadero hombre? Un hombre hecho y derecho Un hombre debe comportarse como tal Sé que esta es una pregunta que tiene una respuesta un poco ambigua pero aún así, si hay algo en lo que nos caracterizamos todos los seres humanos es que todos de una u otra forma tenemos alguna herida o alguna ausencia que nos ha faltado Y el autor John Eldridge tiene una propuesta muy interesante sobre las diferentes etapas que un hombre vive a través de su vida Lo interesante de este libro que es Forjado por el Padre es que no solamente habla de esas etapas sino como a veces podemos habernos saltado alguna de estas etapas y precisamente esto tiene consecuencias en nuestra vida Y de esa forma cuando vivimos todas estas etapas pues terminamos teniendo una vida más plena y si nos falta algo es necesario compensarlo y nos dice como compensar todas esas etapas que no pudimos vivir de la manera tan adecuada como debió haber sido Así que para hablar de todas estas etapas de lo que es la vida del hombre vamos a iniciar este video Un par de aclaraciones Este video evidentemente habla de la vida del hombre pero existe claro también la posibilidad de que muchas de estas etapas también sucedan en la vida de una mujer En este caso no hablo tanto de ese tema pero si tu mujer te sientes identificada adelante, también toma estos consejos son muy buenos al decir verdad Y creo que también es necesario que aclarar que este video no reemplaza para nada una terapia con un profesional y todo eso O sea, si en serio crees que necesitas ayuda busca a alguien profesional Este video y este libro de Forjado por el Padre es solo una guía que a decir verdad a mi me abrió mucho los ojos y espero que a varios de ustedes también les sirva En si este libro habla de que muchas de las cosas que nosotros no tuvimos en cierta etapa de nuestra vida es porque nos faltó cierta etapa de vivir con nuestro padre Al menos el autor se siente muy identificado con esta parte y dice que precisamente todo lo que no se vivió en algún momento con nuestro padre biológico siempre es bueno retomarlo con quien es nuestro padre celestial es decir, con Dios Padre Y justamente la vida del hombre se divide en 6 etapas Así que empecemos con la primera que es la del hijo amado y es que justamente cuando un niño nace durante toda su primera etapa de su infancia y todo eso lo que siente es amor por parte de toda su familia y amor por su padre Se viven pequeñas aventuras junto con tu padre en cierta forma como ir al parque como pues no se, depende de cada familia algunos van de campamento, etc, etc, etc Habla por ejemplo de Adán que cuando estuvo en el jardín del Edén a pesar de que era un lugar muy feliz para explorar pues en sí era un lugar donde estaba a salvo y se sabía querido por su padre Esta etapa es muy importante porque es donde nos sentimos apreciados donde nos sentimos amados y muy probablemente si no sentiste esta etapa en toda su plenitud o fue interrumpida de manera abrupta como por ejemplo un niño que al fallerse su papá tuvo que tomar la responsabilidad de su casa o algo por el estilo pues muy probablemente cuando crezca a esa persona le vaya a faltar mucho afecto y al faltar afecto pues es muy probable que termine compensándolo con otras cosas como adicciones Si en algún momento sientes que te falta parte de esta etapa algo que recomienda el autor y que se me hizo muy buena idea es volver a sentir todos estos momentos cuando éramos niños por ejemplo salir a jugar fútbol o salir a pescar el autor pone por ejemplo el salir a pescar pero pues en vez de hacerlo con un padre biológico todo esto siempre es de la mano de Dios Padre utiliza estos momentos para tener una pequeña oración con Dios y bueno en sí es donde uno se vuelve a sentir como el hijo amado Ah y por cierto no olvides suscribirte y darle click en la campanita a este canal para que sepas cuando subo un nuevo video La segunda etapa es la del cowboy o vaquero en español pero creo que sería más correcto decirle adolescencia y es en esta etapa donde un hombre empieza a vivir como sus propias aventuras ya sabes cuando te vas de campamento con tus amigos o cuando vives diferentes circunstancias en tu vida por ejemplo el autor dice que el primer auto de un hombre es sumamente importante para él claro pues dependiendo de la cultura y el contexto de cada quien pero es donde empiezas a sentir un poco de independencia y esta etapa es muy importante porque te ayuda a contestar una de las preguntas fundamentales ¿Acaso seré yo capaz? porque sí en la etapa del hijo amado claro que te sientes capaz y te sientes querido porque tus papás te apoyan y tu papá te dice todo el tiempo que puedes pero en la etapa del cowboy es cuando uno se tiene que contestar a sí mismo y si no se vive esta etapa correctamente puede pasar algo muy serio y es que cuando creces pues te falta esa confianza porque no pudiste contestar muy bien esa pregunta de ¿seré yo capaz? esta etapa se puede vivir de muchísimas formas por ejemplo sí él pone lo de su primer auto o lo que yo mencioné de salir de acampamento pero el autor advierte que hoy en día desafortunadamente hay muchas aventuras pues que te los venden de una forma no tan aventurera por así decirlo o sea como vamos a remar al kayak o vamos a escalar tal montaña pero hay tal nivel de protección que en sí se vuelve como una extensión del Edén o sea no se vuelve tal cual una aventura se vuelve un poco a la etapa del hijo amado entonces esta etapa se puede vivir viviendo tus propias aventuras y saliendo a explorar un poco donde ya hay un poco de peligro hay un poco de riesgo y esto es sumamente importante porque necesitas contestarte esa pregunta ganar esa autoconfianza que muchas veces nos hace falta pero claro también está el riesgo de la gente que se queda estancada en esta época y a estas alturas quiero hablar de que todas estas líneas no es como que forzosamente tengan que ir una detrás de otra muchas veces se solapan muchas veces no vivimos bien nuestra infancia y nos pasamos de la infancia hasta la adultez y pues toda la adolescencia queda descartada sin embargo también es posible que uno se quede estancado en una época y los que se quedan estancados en la época del cowboy incluso suelen dañar muchísimo a mujeres con las que salen porque pues ellas se sienten atraídas por ese espíritu aventurero que tiene uno pero le falta toda la parte de responsabilidad que un hombre debe de tener ¿por qué? porque a él solo le interesa vivir aventuras y es eso lo que nos lleva a la etapa número 3 la del guerrero y sí ir de aventuras y explorar nuestras propias capacidades es muy importante pero llega un momento en el que esas capacidades deben de ponerse a prueba ya no solamente salir de aventura divertirte y estar en riesgo para saber si eres capaz o no no hay momentos en la vida en que un hombre debe de pelear y debe de luchar como un guerrero por las cosas que valen la pena ya sea familia ya sea estudios ya sea sueños o en algunos casos más extremos por una causa o por la libertad misma claro que el guerrero pues no habla en sí tal cual de pelear en una guerra de verdad la vida misma es una guerra el empezar a valerte por ti mismo ya es parte de esa guerra ya es parte de esa lucha que debes de vivir día a día y esta etapa es muy importante porque es donde comenzamos a consolidar conceptos como la disciplina y la responsabilidad que es lo que les dije que le falta a la gente que se queda estancada en el cowboy y para hacer salir al guerrero lo que tienes que hacer es buscar confrontaciones no hay de otra obviamente tienen que tener un objetivo no es solamente irte a meterte a la guerra nada más por meterte es decir si sientes que te falta independencia pues debes de buscar un trabajo y valerte por ti mismo esa será tu guerra confrontación no hay de otra para esta etapa aquí viene una etapa muy interesante que es la del enamorado y si puede parecer muy bonito todo esto pero no es solamente el amor de una mujer es decir lo primero de lo que se debe de enamorar un hombre es de la vida misma debes de empezar a ver lo que es la naturaleza lo que es tu alrededor todo de una manera diferente y aquí hay algo muy interesante porque hay hombres que tienen todo su cerebro definido por la lógica y el enamorado debe de dejarse llevar por el sentimiento no todo en la vida es lógica también hay veces que necesitamos sentir cosas bellas dentro de nuestro ser escribir poemas canciones etcétera etcétera pero más importante es que en esta etapa te debes de enamorar de Dios y porque esto es importante porque cuando llega una mujer con la que te enamores que si llega esa mujer de la que uno se enamora pues hay vacíos que una mujer nunca va a llenar porque hay vacíos que solo Dios lo hace entonces teniendo en cuenta que si te enamoras de Dios y luego de una mujer vas a sentirte pleno en ese momento debes de entender eso que hay veces que necesitas pues descartar lo que es la lógica y nada más dejarte llevar por el sentimiento incluso el autor hace una broma de que no se imagina a un hombre diciéndole querida esposa el día de hoy por favor programa para las 11 de la noche un encuentro íntimo entre usted y yo no realmente no funciona así entonces esta etapa básicamente uno debe de pues desplazar lo que es la lógica para abrirle paso al sentimiento abrirle paso a la pasión lo cual nos da más motivación para ser el guerrero el cual el guerrero de hecho continúa durante el resto de tu vida así como te abre paso para la siguiente etapa y la siguiente etapa es la del rey y si suena muy extraño porque pues hoy en día casi no existen ni reyes ni reinas sin embargo al decir rey es que a veces pues la vida nos pone a la cabeza de ciertas situaciones ya sea a la cabeza de una familia ya sea a la cabeza de un salón de clases ya sea a la cabeza de un grupo existen miles de situaciones donde dios nos hace sacar nuestra parte de rey y esta parte siempre debe de salir pidiéndole a dios que nos haga entender que siempre se debe de ver por el bien del reino un pequeño ejemplo un poco pues tal vez ñoño pero cuando nintendo sufrió grandes pérdidas por las ventas bajas del wii u que fue hace algunos años el presidente de ese entonces satoru iwata en vez de lo que hacen la mayoría de las compañías de videojuegos que es despedir a toda su gente él decidió que los grandes directivos de nintendo se bajarían el sueldo porque es lo que un hombre hace eso es lo que hace un verdadero rey porque si ser rey tiene sus ciertas ventajas y todo pero siempre se debe de ver por el reino o sea no estás ahí por privilegio estás ahí porque eres la mejor opción porque dios quiso que estuvieras ahí entonces si dios cree que eres la mejor opción sé la mejor opción por último tenemos la etapa del hombre sabio y esta etapa pues si menciona el autor que él no se siente pues capacitado para hablar de esta porque pues él todavía no llega ahí y es la etapa de la vejez donde una persona en vez de seguir peleando y en vez de seguir pues liderando si debe de dejar su lugar a otras generaciones pero lo que sirve mucho es su conocimiento y habla de cómo en estas generaciones actuales hemos ido desplazando esa figura del sabio pues a la gente de mayor edad ya no la tratamos como sabios las tratamos como personas inútiles siendo sinceros entonces aquí nos invita más bien a sacar al hombre sabio acercándote a todas esas personas que ya tienen más experiencia que nosotros y haciéndoles preguntas vamos más sabe el diablo por viejo que por diablo es decir tienes que sacar toda la sabiduría de ese hombre que está ahí delante de ti e incluso es cuando un hombre puede tener mayor influencia aunque no se note pero sí es de las etapas más valiosas y tenemos que aprovecharla como les comento este libro a mí me sirvió muchísimo porque me ayudó a ver muchas cosas que me hacen falta en mi vida desde ciertas etapas hasta algunas circunstancias que sería bueno cambiar y espero que a ustedes también les haya servido que se los cuente en este video y si quieres saber sobre todas las curiosidades de la estatua de Darth Vader que se encuentra en la catedral de Washington ese video te lo dejo aquí en las pantallas finales junto con otros que seguramente te van a interesar y recuerda que una fe consciente es mejor que una fe ciega yo soy Paco Ornelas y que Dios te bendiga tanto dentro pero sí en las afueras existe una gárgola en forma de Darth Vader I am your father no hayo Even If's por el expectation una Gárgola Electricidad